Música Fuertes aplausos ya que estos promociones le intervienen Y se pueden hacer presentar a cada personal de Tigo Claro que si, aquí tenemos al equipo de trabajo de Tigo Esa empresa que está con nosotros trabajando Aquí tenemos también a Omar y a su equipo de trabajo Que bueno que nos están acompañando Así que yo creo que esta persona se merece fuertes aplausos de todos Bueno y vamos a presentar a ella su regalito Las madrecitas fundadoras en los diferentes edificios del Mercado Central Muchas felicidades, que Dios me las bendiga Y me les dé mucha salud, mucha vida para seguir adelante Y celebrar otro año más lo que es del Mercado Central Así es que, gracias madrecita que Dios me las bendiga Es un bien del regalo pero con todo cariño el nombre del Mercado Central Tigo 38 años, así es Eugenia Son 38 años los que están cumpliendo el Mercado Central Todos ustedes como clientes de Tigo pueden hacer sus envíos de dinero a nivel nacional O a ustedes les pueden enviar también dinero desde cualquier parte de El Salvador Y retirarlo a través de Tigo Money El único requisito es que su chip tiene que ser Tigo ¿Verdad? Porque hoy por hoy solamente Tigo les ofrece este servicio innovador para nuestros clientes Adiós 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 Adiós